¡Hola amigos! ¿Cómo están? Le habla Cindy Castillo de Team Prestige. Daly Juarez Team Prestige. Estamos aquí desde Florida para el Perú. Le queremos enseñar esta para que ustedes vean lo que pueden adquirir aquí. Recuerden que al tomar esa propiedad va a ser un investment como vamos a ponerlo en casa vacacional ya sea por Lord Temp, quiere decir que durante todo el año tenemos el privilegio que si deseamos tomar esta propiedad o esta casa también podemos tomar las vacaciones aquí con la familia. ¡Pues vamos a verla! Amigos, esta hermosa propiedad cuenta con cuatro dormitorios de dos años y medio. Todo es el último piso. Quiero mostrarles para este lado, para ustedes en la izquierda, vamos a encontrar dos dormitorios. Aquí tenemos uno que nos da la inspiración como que puede tomarlo un teenager. Quiero decir, alguien joven que esté entre los 14 y 18 años. Este baño de aquí, en este momento la constructura nos quiere mostrar como un medio baño, pero en realidad cuando ustedes reciban la casa en la parte de aquí van a encontrar la ducha, que tiene como una tina y es un baño completo. Aquí hacia su mano derecha tenemos otra habitación. Esta está inspirada como para un niño, la decoración. Quiero que miren el espacio que tiene y los romperos cuentan con espacio amplio, cada uno con la puerta. Más o menos estos dormitorios son 12 por 14, bastante amplio, donde ustedes pueden colocar diferentes tipos de muebles. Pasemos más adelante. Quiero mostrarles también que la casa cuenta con una habitación propia para la lavandería. En esta habitación van a encontrar dos máquinas, la lavadora, la secadora de ropa y se podría adaptar a un mueble para poder colocar los utensilios para la lavandería. Este es el último dormitorio que vamos a encontrar. En esta ocasión igual está decorado para niños. Como ven, tienen el espacio suficiente, entran dos camas, cada cama tiene un espacio de tuyo, donde también se puede acomodar diferentes tipos de muebles. Para recordar, los clóset son bastante amplios. Como verán, aquí es de la parte de la cocina que usted puede hacer su sueño realidad de tener su propiedad aquí en la Florida Central. Acuérdense que para ustedes los peruanos pueden adquirir financiamiento con un banco de Estados Unidos de un 75% pueden financiar del valor de la propiedad. Así como ven, esta es la cocina con un plan abierto. Como usted la ve, así es que viene la propiedad. Que quiere decir que el precio que le estamos dando es lo que le estamos diciendo, 230. ¿Ok? Empieza desde 230. Este en particular que es de cuatro habitaciones, es un valor de 236. Para que sepan, cuatro habitaciones, dos baños, 236. Tiene un porchecito donde pueden ahí entretener la familia, hacer barbecue. Y por aquí les vamos a enseñar el cuarto principal, el que más me gusta. Miren por aquí, súper amplio, una cama de la más grande, king size. Tienen una sillita, la doble mesita y todo. Y para acá está el baño. Doble lavamanos, la ducha, la parte privada del baño y el closet para las mujeres que nos gusta tener cosas. Entonces, aquí usted puede adquirir su casa de vacaciones, de negocios. Usted puede invertir para rentar y le puede ganar plusvalía. Así que estamos para acá para servirle el grupo Team Prestige con Olivar Perú. Desde Perú, que es la oficina de nosotros allá, le podemos hacer ese sueño realidad. Llámenos al 407-361-5093. 446-371. Recuerde que estos números telefónicos también pueden utilizar la aplicación WhatsApp. Entonces sería más cómodo que ustedes nos puedan contactar a cualquier hora de día, sabiendo que podemos tomar a la llamada. Espero que hayan disfrutado de esta hermosa propiedad. Como les decía Cindy, este es un modelo. Esta comunidad cuenta con 99 lotes. Estamos solamente a 15 minutos de las atracciones y cerca a Champion Game. Tiene una asociación baja de 50 dólares al mes. Es una excelente inversión por el precio. Contáctenos, Olivar Perú Internacional Team Prestige by Emparnego Realty para servirles. landlord. ¡No! 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 No! ¡Gracias!